Muy, muy buenas, picupis y bienvenidos un día más Hoy estamos en Clash Royale, sí Y hoy os traigo, como tenemos la nueva actualización Esos primeros mazos, ¿no? Las primeras pinceladas de ¿Qué mazos se pueden empezar a utilizar en el meta? Cositas que vamos viendo Cosas que van funcionando Y demás, ¿no? Porque ahora todo el mundo El primer día, ¿no? La gente ¿Qué mazo funciona? ¿Qué está bien? ¿Qué no? Pues, qué mejor forma De que nuestros chicos acaban de jugar un partido De la Copa Bipro ¿Vale? Hemos estado jugando contra nuestros compañeros De Kaiju y Sports Hemos ganado un partido de 5-1 con unos mazos Que han utilizado bastante eficaces, bastante buenos Y os tengo hoy que he traído al grande De Alenum Para presentaros y analizar un poquito Esos mazos que han jugado nuestros compañeros Y para que veáis que se han jugado en un partido competitivo Y que funcionan Entonces, vamos a analizarlo para que vosotros También tengáis esa información Y también antes de presentar el uno y traerlo ya Recordaros que si os habéis suscrito al canal Suscribiros, dejad un fuerte like Y bajo la descripción tenéis un pedazo de mega sorteo Activo por el canal De no sé cuántas tarjetas, camisetas De nuestro clan, etcétera, etcétera Así que, Alenum, ¿cómo estamos, compañero? Muy buenas, Revol, ¿qué tal? Pues aquí Con ganas de empezar a comentar un poco Las partidas Bueno, vamos a ver realmente Sobre todo Voy a poner tres partidas Sobre todo los tres mazos Más significativos, ¿no? O que más quizá puedes estar en el meta Bueno, eh, al menos Que a... A ver, estamos a día uno, ¿vale? No hay ningún mazo que digamos Que esto ya va a ser meta 100% Pero sí que podemos empezar a sacarnos, Alenum Alguna que otra conclusión Alguna otra cosita Que va funcionando, ¿no? Que se vaya adaptando Sobre todo para que os hagáis ya alguna idea Sí, la conclusión ya es que Esto más o menos puede cambiar los mazos Algunas cartas Pero es lo que casi seguro se va a jugar Totalmente Vamos con el primero, Alenum, si te parece ¿Vale? Que ha jugado nuestro compañero Papu ¿Vale? Que lleva un lockbait, ¿vale? Pero con electrocutadores Con mini P.E.K.K.A Se ha gastado alguna que otra variante Y aquí lo tenemos, ¿no? Se maza con electrocutadores Con mini P.E.K.K.A Que funciona bastante bien Luego siento que también ha jugado una partida Con otro mazo de los B.E.K.K.A Con máquina o palabra Que no está nada mal Pero vamos a analizar sobre todo Este mazo en concreto Alenum, si te parece Cuento 3, 2, 1 Y le damos a ver la partida a la vez ¿Vale? ¿La tienes lista? Vale, 3, 2, 1 Le damos a ver Venga, vamos a ir, Alenum Lo voy a dejar todo tuyo Alenum, analizando Alenum Si en algún momento he terminado la partida Tengo que pararla Por ver alguna cosa clave De cómo utilizarlo Me lo comentas Pero sobre todo Vamos a ver el funcionamiento ¿Qué tal funciona el mazo? ¿Cómo lo juega? Y este tipo de cositas Si, no Estamos viendo Como empiezan ambos Uno empieza con guardias El otro empieza con una pandilla de tatrash Para ir ciclando mazos Supongo Y ir haciendo tiempo Para ver Que es lo que tiene el rival ¿No? Y bueno Siempre voy a intentar Matar la princesa Y cartas Así que Atacen desde muy lejos Con tronco Venenos Chizos en general Para poder Quitártela del medio Cuanto antes Aquí lo Lo que vemos Es que Saguri Tiene un tronco Que neutraliza muy bien El mazo de Papu Pero que Por otra parte También tiene Electrocutadores Ondilla Y demás Que Papu Es lo que hace Que neutraliza muy bien Las cartas de De Saguri Y bueno Estamos viendo ya Como van atacando Con Minero Y demás Si por una parte No hay uno que decir Que es cierto que a lo mejor Puedes ver Tiene Veneno Muy bueno Para hacer un grand counter Al mazo de Antoria De Love Bay Por tema de princesas Y demás Tiene el tronco También que le va a venir Muy bien Pero también Papu El mazo que nos lleva Mazo bastante sólido ¿No? Y que también hace Bastante daño ¿No? Al mazo que nos lleva A Saguri en este caso Si Ambos llevan Dos mazos muy sólidos Que entre si Se hacen counter Por así decirlo Porque tienen cartas Para anularse Muy bien entre si Y que aquí gana El que Mejor consiga sacar De ciclo al otro Prácticamente Pues Totalmente ¿No? De momento Fijaros ahora ¿No? Ahí mete ya ese venerito Eso todo Para quitarse Ese mago eléctrico Del medio ¿No? Y empezar a sacar Un poquito de daño En esa torre Si Siempre es bueno Intentar conseguir Hacer daño De la torre Y sacar beneficio Dañando alguna tropa Algo Porque tirar un veneno vacío Si dañas torre Pero No es suficiente Totalmente ¿No? Aquí vemos que le ha metido Muy bien ese minero ¿No? Aquí perfecto El mini peca Y aquí cambia Y le empieza a meter Tras ese barril Ahí ¿No? Si Lo que pasa Ahora mismo Estamos viendo Que Saguri Está haciendo muy bien El tema De ciclo Ya que Tiene las cartas Muy bien puestas Cada cosa En su momento Y por lo que Más o menos Está La partida Muy Tan igualada Porque Vemos que La diferencia Es muy poca Si Vemos que Claro Como comentábamos Por una parte Le está parando Más o menos bien No lo está sacando De ciclo Con los troncos Se lo está utilizando Para quitarse A veces Fíjate que ahora Se ha ahorrado incluso Ese tronco Ese tronco Que es también muy bueno Poder intentar defenderlo Y ahorrárselo Para luego quizás Gastarlo ofensivamente ¿No? Eso Y quitarse quizás A pambillas de duendes ¿No? O intentar gastarlo Para la princesa Y luego guardar ese veneno Ofensivamente Como está haciendo ahora Mira ahora Hay un punto muy interesante Que es el veneno Que ha tirado Saguri Que ha dado A electrocutadores A princesa Y a torre Le ha sacado un beneficio Ese veneno Terrible Impresionante Y viniendo de Y viniendo de una buena defensa Que se había ahorrado Incluso también ahí Ese tronco ¿No? Aleno Sí, sí Venía ya de ahorrar Para conseguir hacer Un counter push Con esos guardias Que había defendido el tronco El El barril de duendes Perdón Y encima Conseguí hacer Un veneno increíble Totalmente Fíjate la partida Lo que es que estaba ¿Eh? Quiero apuntar Los Los minenos El uso de mineros Los venenos Y demás Para matar Las princesas De Papu Y Saguri Ahí lo Lo hace muy muy bien Totalmente ¿No? Fíjate ahí también Que buena pandilla ¿No? Sí También vemos Que es muy muy buena La lectura De De los barriles De Saguri En ningún momento Tira un mantronco Unos malos guardias Fíjate ahí Pero es que Es una barbaridad No sé 400 Casi 500 No sé Casi 500 De daño Sí Algo No sé exactamente Pero creo que está A punto de 500 Luego si quieres Lo Está pues un poquito Porque hay Que a veces No las tengo Del todo Pero bueno Fíjate aquí también Sobre todo Lo primero que hace Papu ¿No? Defendiendo con ese Mini P.K. ¿No? Para quitárselo Y luego gastarlo A la contra Y obligarle también Aquí a A Saguri A defenderlo Las defensas De Papu A Esbirros Y sobre todo A la bandida Para que nunca mate La princesa Son muy muy buenas Aunque aquí Yo creo que es un poco Horror Tirar los zapis juntos Yo creo que nunca Se debería tirar Los tres zapis juntos Es mejor siempre Separarlo Y sobre todo Fíjate también Ahí la adivinación La colocación También de Seripica Mato muy potente Que estamos viendo ahora Y como bien comentamos Jugándolo A un grandísimo Alto nivel Y con un grandísimo Jugador Como ahora es Aguri Y veremos la resta De jugadores de Kaiju Que son unos jugadores Impresionantes de todos ¿No? Por eso os digo que Mostrando los mazos Que se han jugado En el meta O sea que están jugándose ahora En el partido Y que están funcionando No nos traigo mazo cualquiera Ni jugando yo contra el Moreno Sino que están comprobados Y por eso he prefirido Traer estos mazos Del partido que se ha jugado hoy Sí, además son mazos Que las partidas Han sido muy justas Que son muy nuevos Que son prácticamente Casi seguros Diré yo Los que van a ser Y mira aquí está Fíjalo Fíjalo Ese mini P.E.K.A. Fíjalo 577 mínimo Guardia de Kita Casi 600 Impresionante Ese golpe Que se queda A ese hilito de vida Que bien lo ha hecho aquí Y llevándose la primera partida Buenísima partida El mini P.E.K.A. Quita 598 Y ha conseguido Impactar dos veces En esa torre O sea que 1200 casi de daño Que le ha permitido Ganar la partida Porque Hay que también Recargar que Saguri lo ha hecho Muy bien Y lanzado Aguantando toda la partida Es una partida Impresionante también Bueno ahí tiene ese primer mazo ¿Vale? Otro mazo que yo lo dejo Por aquí en pantalla también Es el mazo este de Lopbey Para que lo veáis también No vamos a ver la partida ¿Vale? Para que no haga tan largo Pero os lo dejo también puesto Este mazo también de Lopbey Con esa máquina También muy potente Y muy fuerte ¿Vale? Si veo que os gusta Veo que le extraigamos un mazo Si veo que el vídeo está apoyado Os traeremos y analizaremos Más mazos aún Pero vámonos al siguiente Papu Digo Papu Alenum Está en el Papu ¿Qué hemos dicho? Vamos a ver el de juguetos Y el de Dani Martínez ¿No? Si vamos a ver El de Dani Con golem Y doble Y doble Y doble príncipe ¿No? Si el de Dani De mazo de golem Con doble príncipe Vale pues a la de 3 Le damos 3 2 1 Ya Venga vamos a ver este mazo De golem ¿No? Ahora con ese doble príncipe Con ese Príncipe oscuro ¿No? Ese caballero ahí A ver que tal Como funciona Bastante fuerte ¿No? Parece Alenum Que ese puntito más de vida Que le han dado Va bastante bien Y veis que comparte Contra una partida Contra otro grandísimo jugador Como es Ford17 Jugador de Kaiju Sports Y más que nada Lo quería traer por eso ¿No? Este vídeo Y de estos mazos jugados aquí Para que veáis realmente Que funciona ¿No? Que es contra gente Profesional y gente muy buena ¿Cuéntanos Alenum En una partida Todo tuyo Pues a ver Te cuento un poco Ese plus de De daño De vida No sé exactamente Lo que ha sido Del príncipe ¿Qué es lo que ha sido? ¿Vida? 5% más de vida De vida ¿No? Pues ese plus Por lo visto Se está viendo O parece que se nota Muchísimo Porque se está usando Una barbaridad Y siempre Se han usado Mazos tipo P.E.K.A. Doble príncipe Y variaciones De este tipo Con recolector Y parece que El golem Doble príncipe Es una combinación Que va muy muy bien Y como vais a ver Es un mazo Que sin llevar zap Contra un dragón infernal Y demás Que puede hacerle cara Cara perfectamente Totalmente exacto ¿No? Porque el dragón infernal No lleva mago eléctrico No lleva descarga ¿No? Que podría ser algún No lleva rayo Exacto No lleva rayo No lleva No lleva nada Que resetear Ni torres infernales Ni dragones infernales Ni nada Entonces Es un poco curioso Porque es que Es eso Totalmente ¿No? Hay que ver también Que es que Esta combinación Cuando tu rival Tiene poco el exil Es que es eso Te destroza una torre No te dan ni cuenta Y se te cae Pues la verdad que sí ¿No? Y te pueden hacer Un daño Brutal Aquí fíjate ¿No? Y además Es que con ese Doble príncipe Haciendo muchísimo daño Y ya le subieron la vida Al Al príncipe Normal Al príncipe oscuro Si tienes que fijarte En el daño Que ha recibido Ford Porque es que Ha gastado Y va por detrás Del exil Tres gotas Con un reconector Que Que a Dani Le va a dar más el exil Y ahora sí Es que Le saca Una ventaja Increíble Y vemos ya que Que en este Minuto final Esa ventaja Es casi Insalvable Es muy complicado ¿No? Vemos aquí como defiende Con ese príncipe perfecto Se monta Por otra Fijaros que aún así Con el mazo que llevaba también Ford Podría quitarse fácilmente El golem Porque fijaros que Ese dragón infernal Estaba acampando a sus anchas Estaba destrozando todo Para ver también El potencial del mazo Que funciona muy bien ¿No? Y aún así Sin llevar descarga Y llevar nada Y llevar un mazo Con ese dragón infernal Sigía siendo tan complicado ¿No? Que llegara Si Si antes se veía mucho El dragón infernal Que A menos que llevaras algo Para resetearlo Es que perdían las partidas Porque es que se come Los tanques Y vemos que aquí Que en esta partida No ha servido para nada Prácticamente Por mucho que eliminase El tanque Lo que venía detrás De doble príncipe Baby dragon Te reventaba Literalmente Totalmente Vamos a ver El mazo De torre De juguetos No voy a poner todas las partidas ¿Vale? Porque quiero ver los mazos Más así Novedosos Se podría decir ¿No? Vamos a ver un mazo De triple mosquetera Con caballero oscuro Vamos a ver el último De juguetos Que va con espíritu hielo Golén de hielo Murcielaguitos Descarga Recolector ¿Vale? Por eso digo Vamos a ver tres mazitos más Que más me han llamado la atención O que más parece que Con la incorporación De ese principio oscuro Y demás Y con fresta a la hermeta Como está utilizando Si te parece A la de tres le damos ¿Vale? Una Vale Dos Vamos Cuéntanos un poquito ¿Qué te ha parecido este mazo? Esta partida Y este mazo Con triple mosquetera Y con ese ciclo tan rápido ¿No? Que también tiene Al añadir ese golem de hielo Es espíritu de hielo Y demás A ver El punto fuerte del trío Siempre ha sido El ir siempre Por delante del exil Si consiguen mantener vivo Tus recolectores Claro Y Este Además Es un mazo Que tiene una bandida Un golem de hielo Taps Murciélagos Una rotación Muy muy rápida Entonces te permite Tener Otro en el colector Sin que te des cuenta ya Cuando ya estás terminando De matar el primero Ya tiene el otro puesto Entonces Es una Es una Distancia Una Diferencia del exil Bastante notable Totalmente Claro Bueno Y vemos aquí Que por ejemplo Sebi estaba utilizando Un mazo bastante potente Bastante fuerte Antes de la utilización No le han tocado nada El mazo que lleva Es un mazo muy poderoso El mazo este de sabueso Que lleva Sebi Es un mazo No Importante Los mazo de sabueso Con minero y demás Para tanquear los sabuesillos De lava Cuando muere el sabueso Son muy muy potentes Y a pesar que En teoría Se supone que El mazo de trío Es Muy débil Contra estos mazos Porque llevan Un hechizo tipo Bola de fuego Veneno Minero Que te joder Tanto el recolector Como el trío Entonces en teoría Vas muy en desventaja Pero es eso Es un mazo tan rápido Que llega un momento Que con el príncipe oscuro La bandida No puedes pararle Totalmente Mazo Y es buenísimo Es como el daño que hace Fíjate también Aquí la presión Un poquito De torre Y de juguetos Intentando Atacar Obligando a gastar Esos guardias Y Aquí también está La cara Un poquito también La presión Que ejerce aquí También es bueno Lleva ese veneno También a Lenún Para poder contrarrestar Esa triple mosquetera Tampoco era un macha Tan favorable Para Torre ¿No? No, no A todo lo contrario Yo creo que tenía Un macha Muy muy difícil De hecho es que Todavía no sé Cómo conseguir ganar La partida Porque Es eso Empieza Empieza a superar Al rival en el exil Pero Porque es tan rápido Pero si no Yo creo que De normal No puede ganar Este partido Aquí veis el mazo Es que Lo bueno que tiene este mazo Es bastante ciclo rápido Mira ese push Mira ese push Aquí, aquí Aquí es la clave Bandida Las dos mosqueteras Todo Es que no lo paras Aquí está un poquito La clave del mazo Del ciclado Ese rápido que tiene De ese principio oscuro Tancando Haciendo muchísimo daño Y ahora Fíjate en la otra línea En la otra línea Defiende El sabueso Con una mosquetera Pero sigue atacando No deja Ni que respire Totalmente Es un mazo Yo digo que Yo creo que va a estar En el meta Yo creo que va a estar Al menos Lo veo muy poderoso Bastante fuerte Y más ahora recordamos Con el nerfeo Que lo han hecho El megacaballero Que era un counter Bastante importante Podría ser Alerun De esa triple mosquetera Y Vamos a ser bastante De la mosquetera Lo que quería decir Que tras el nerfeo Del megacaballero El uso del trío Se está viendo Muy muy elevado Y es que Es que era un counter Es un counter Menos Entonces Es muy bueno El uso del trío Ahora Totalmente Pues ahí está Lenu Me hemos visto Unos cuantos mazos Yo espero que os hayan gustado Si queréis que analicemos Más mazos Traigamos más vídeos Algunos que otros más Quiere ver algo más En profundidad Dejad un fuerte like Comentádmelo Ponme en los comentarios Cualquier cosita que queráis Que os digamos Tenéis el partido completo Entero De todos los partidos Lo dejaré bajo la descripción El partido contra caijo Está todo completo El partido en directo Para ver también Esto ha sido un análisis Más profundo Con el grande Alerun Que me apetecía Traérmelo Para que saquemos Un poquito más de chicha Y rescatemos Esos mazos Y los traigamos aquí Para que los veáis Y vais cogiendo un poquito De ideas Yo si veo que os mole Ese tipo de cosas Le damos un fuerte apoyo Pues si vemos más cositas Os iremos trayendo más mazos De este nuevo meta Y demás Alerun como siempre Lo que estáis en pantalla Haced un follow Al grande de Alerun Arroba Alerun ahí Barrita baja Lo tenéis ahí que la he puesto Más no tengo la pantalla Para que lo veáis Que ya la había puesto Y veis murciano paquete Darle también mucho cariño Al grande de Alerun En Twitter Vale Y lo dicho Alerun Como siempre Gracias por haberme acompañado Ha sido un placer Y bueno También Fitar a nuestros chicos Alerun también Que grandísima victoria También ahora Con esto Con esto Sí Lo primero Gracias por invitarme Para mí Es un placer estar aquí Cuando quieras vuelvo Cuando quieras invitarme Claro Si no Cuando vuelvo Estás tu casalero Sabes que esto no está casado Y pues claro Felicitar tanto a Kaiju Como a nuestros chicos De TSG Que ha sido un partidazo Con un cambio de balance Que quién diría Que esto es un partido Cuando ha sido El propio cambio de balance Eso ¿Sabes? Con unos mazos muy nuevos Y muy buenos Pues ahí está chicos Lo dicho Si os ha gustado Dejad un fuerte like Recordad ese pedazo Mega sorteo También que está por la descripción No os olvidéis Seguidme a mí También al grande de Alenum Gracias Alerun Nos vemos Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós Chao Chau ¡Gracias!